Nuevo accidente marítimo se presentó en Barú, zona insular de Cartagena. Dos turistas fueron embestidos por una lancha cuando practicaban deportes náuticos en un sector conocido como Choluncito. Yesenia Carrillo, se encuentra usted con uno de los afectados. ¿Qué fue lo que pasó? Mónica, buenos días. Lo que nos aseguran los turistas es que estaban disfrutando de un día de playa cuando se presentó esta situación. Ellos decidieron disfrutar de una de las atracciones en esta zona cuando fueron embestidos por una lancha de nativos. Pero para ampliar esta información de este hecho registrado que ustedes están viendo en pantallas con un video grabado por uno de los familiares de los afectados, estamos precisamente aquí con Julián Casas Blanca. Julián, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Cómo ocurrió ese hecho? Buenos días, Casas buenas. ¿Qué lesiones tienes, Julián? Pues me fracturó el maxilar superior, me quitó todos los dientes de la parte de arriba, me lesionó la muñeca, me lesionó la pierna izquierda, el tobillo y a mi hermano le fracturaron un brazo, le fracturaron la muñeca y la mano. ¿Cómo afectados qué esperan ustedes frente a este accidente del cual están vivos prácticamente de milagro? Lo que nosotros esperamos y queremos es que tomen conciencia las autoridades en Cartagena que esto no puede seguir sucediendo, en noviembre asesinaron a una niña, hoy lesionaron a mi hermano y a mí, mañana que están esperando una tragedia donde habían 20, 30 muertos, hay que meter a esa gente en cintura, hay que sacar a esa gente del mar porque esa gente va a seguir causando accidentes y muertos en Cartagena. Precisamente, Julián, hablamos en horas de la mañana más temprano con el capitán de Puerto de Cartagena. Guardacostas, cuando tuvo conocimiento del caso, pues procedió a la búsqueda de las embarcaciones, hasta el momento no han sido encontradas las dos embarcaciones para seguir el procedimiento, en este caso por parte de la Dirección Eral Marítima, adelantar la investigación administrativa y la recomendación o lo que se le invita a los afectados es que coloquen su denuncia ante la Fiscalía por lecciones personales con el fin de que las dos investigaciones sigan paralelas para poder determinar la responsabilidad de las embarcaciones. Lo que buscan las autoridades es estar con el paradero de las personas que estaban manejando estas embarcaciones y han dicho que se reforzarán los controles en esta zona. Yo me despido desde Cartagena, de Sena Carrillo, Noticias Caracol.